Lo que le hemos sacado al roto de Rafa Y todavía queda Yo me voy a hacer más allá, papá. Deberme el primero. Que me lo saquen ellos del hospital, esa porquería. Está chavabra en el hospital todo. Cumpliendo un mes de tener el hospital. Mata un mes. Ala. Me parece como chicles, pupitres, como dejan un tiempo ahí. Vamos así, caballos. Estás desmayando, Rafa. Y el Joto bajando, papá. Es una cosa brutal. ¿Verdad? El Joto me hechichó. El Joto, mira ese día. Eso es más feo. 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 Lo siento cuando está partiendo con el hospital. Sí, pero ahora vamos fuera, ¿verdad? Sí. 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 Yo le hechichito una servilleta y hay que turnar, sí. Ya no estoy paseando. Sí. Ah, bueno. Me quedo ahí. 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 Ahí salió a punto. Ay, Dios mío. Yo le hechichito. No sé. Eso es... Yo le hechichito, pero acabo de quederlo. Ay, Dios mío. Y es un poco. Sí. El Joto. Yo le hechichito. Eso parece... Guajito, ¿eh? ¿La cosa es? Ahí está de la vuelta. Amarilla, ¿eh? Amarilla. ¿Qué fuiste? Mira. Amarilla. ¡Cállate! ¡Cállate! Esa es la piscina grande. Ea, ea. ¡Diablo! Es una piscina. Mira. Y entregole y coge, apaga el teléfono y usted me coza. No, pero este es para el video, para que lo vean. No, pero este es para el video, para que lo vean. No, no. Busco una toalla, coge. Para que lo vean. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Porque en el video se ve que la puse. No, chau. 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 ¡Yalo, chau! Mami, no apriete, que se me va a caer la caja arriba. ¡Yalo, chau, mira, tí! Yo creo que van a tener que meterse a bañar, ¿verdad? Seguro que sí. Le va a hacer choque, chau, porque está de rostro. Parece la idea, que bota allá en el baño. No, entonces, como bota, no tanto bota. Sí. Aprieta para que haya una fuentecita, mira, mira, hay fuente, fuente. Necesito que te vayas al baño, rafa, se van a bajar la caja. Una fuente. ¿Pero entonces todo esto y todo eso? Espera. ¿Pero tú tienes un poquito que es el mundo? Ajá. Hasta el lagartijo se cayó del escritorio. Ya cállate. Sí, déjame ponerle a todo allá, que todo esto es eso. La paja tiene que tiene que bajar. La paja tiene que bajar. Porque esto está solo en la luga, me gusta el papel. Todo levanta sobre el río. Ajá, se está botando, ¿verdad que todo el pude? Ajá.